Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado, Gaspar Romero, informó que luego de cinco días de paro de brazos caídos en la institución, aún no hay respuesta sobre el pago de algunas de las prestaciones de fin de año para los 3.600 trabajadores de base y que asciende a 54 millones de pesos. Añadió que el próximo martes van a participar en una marcha con todos los sindicatos del Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior, FESEMS, en protesta por los diversos adeudos que tiene con ellos el gobierno estatal. El paro del COBAEM afecta a 45.000 alumnos de 123 centros de Morelia y del Interior. Para Cuasar TV, Fátima Mirala.